A la incansable labor intelectual y política de José Martí, nuestro apóstol, y a la fundación del periódico Patria en sus 128 años, estuvo dedicada la Jornada de la Prensa 2024 en la provincia de Granma, especial ocasión para imponer la distinción Félix El Musa a destacados profesionales del gremio. Las obras más relevantes del año 2023 de varios afiliados a la Unión de Periodistas en Granma fueron reconocidas con el premio Bartolomé Martí Pons en las diferentes categorías, televisión, radio, gráfica, digital y prensa escrita. Recibió el premio periodístico Rubén Castillo Ramos por la obra de la vida como reconocimiento a su tránsito por la radio y la prensa escrita con calidad y loables resultados el reportero Luis Carlos Frometa Agüero. Los diferentes organismos, empresas y organizaciones granmenses reconocieron la labor de la Unión de Periodistas de Granma por el amplio proceso de transformación de la prensa pública en lo editorial, económico, organizativo y estructural. Como estímulo a la organización social de los periodistas cubanos recibieron la medalla Aniversario 60 de la UPET destacados reporteros granmenses. Calixto Santi Esteban, miembro del Buró Provincial del Partido que atiende la esfera ideológica, felicitó al gremio reporteril granmense y reconoció la ética, consagración y lealtad en medio de la actual guerra económica, diplomática, simbólica y cultural que los poderes hegemónicos imponen a Cuba. Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.